Hay muchas personas que hacen mucha retención de alcohol, de sustancia y lo recomendable es que me da, vale la pena a la persona que le interesa entrar a Estados Unidos que vaya reconociendo y poniendo de su parte porque en verdad esa gente todos los días están más delicados con esos procesos de la clínica y es el sistema que lo exige y ellos se lo dicen claro, ¿me entiendes? Y tienen que cumplir con eso para enviarle esos procesos completos o ese expediente completo a la embajada, por eso te voy a escuchar a muchas personas que dicen mira los análisis no me han llegado, ah que la clínica no lo ha enviado porque a veces se presentan situaciones que la persona tiene que volver nuevamente, tiene que caer en proceso de tratamiento en la clínica, la clínica ayuda bastante a la persona que ellos entienden y reconocen que vale la pena o depende. Exactamente, si esa es la palabra. Mira yo siempre le digo Pedro a las personas cuando van a mi oficina, si a usted le gusta su traguito por favor ya antes de la cita de los análisis no me tome nada porque hay personas que retienen el alcohol en la sangre y si usted retiene el alcohol en la sangre es lo mismo como si usted consumiera droga porque también le van a dar un año a usted para que usted se limpie y ya usted sabe que significa un año. Recientemente Pedro pasó por mi oficina un jovencito que por problema de creo que de drogas le dieron el año sin embargo él era derivado de una F2B su mamá lo arrastraba en ese momento el jovencito calificaba. Ahora cuando pasó el año que nosotros ya le solicitamos la nueva cita adivina que ya se quedó fuera por la ley de protección del menor porque tenía por encima de los 21 años. Entonces eso significa que él iba a ser arrastrado por su madre con un caso abierto pero ahora hay que hay que comenzar un proceso de cero para durar de ocho a nueve años ya tú sabes sencillamente por un por un descuido. Si se entiende se entiende demasiado y nada que no se desespere porque ya se reconoce en esa situación pero deben de ser bien cuidadosos es bueno consultar es importante a veces que vayan al programa que escuchen el programa que vayan a la oficina que eso no le cuesta nada es mejor usted coger una asesoría a través de tu oficina y que vaya totalmente ready a la clínica y de verdad que lo va a agradecer y le va a favorecer bastante. Que me da todos los oyentes que van a tu programa y que viajan con nosotros también se van a dar cuenta toda la diferencia y eso lo reconocen cuando están dentro de la clínica todo lo que nosotros le comunicamos todo lo que nosotros le evitamos para que no cojan engaños a los alrededores me entiende porque hay muchas personas que llegan apartándole documentos es una tensión yo quisiera que tú veas en la madrugada como esa tensión la gente sale en desesperado preocupado. Tú ves ahora con este nuevo movimiento de cambio de análisis tú sabes que la cosa ahora le va a crear mucha atención a las personas tienen que dar más viajes porque a veces no van con el dinero completo hay muchas personas que saben lo que dice el sistema y van con ese dinero porque dicen que tienen la vacuna completa nada más llévalo de derecho a examen médico y luego tienen que volver a dar más viajes. A mí no me interesa las personas que viajan conmigo no me interesa solamente llevarlo no no a mí me interesa que resuelvan y que vayan completo con su dinero por eso tú ves que las personas que van a auto oficina lo que escuchan el programa van totalmente completo ready lo que van independiente lo que viajan conmigo y claro se dan cuenta de que resuelven y que la cosa le sale al pie de la letra. Así es. Porque después que usted está ahí ya usted va a resolver muchos años que las personas tienen esperando esa cita entonces yo entiendo que ya después que están manos es una caballada lo que pagan para terminar el proceso y de verdad todas las personas que le interesa viajar a Estados Unidos entonces es importante que escuche el programa que vaya a la oficina porque de verdad cuando llegan allá la diferencia es bastante. Se dan muchas situaciones tanto en la clínica tanto en la clínica tanto en la clínica tanto en el consulado en Galería 360 tú ves la desesperación de la persona con el correcorio la persona Gregorio también que van con los niños de un año dos años tres años yo les recomiendo que lleven su foto para Galería 360 siempre tienen que tener una foto bien representada con la boquita cerrada. Es muy importante llevarla con los niños porque en verdad ganan mucho tiempo se evitan de gastar mucho más dinero para allá porque todo todo ya que está fuera del interior todo es más exagerado y todas esas comunicaciones yo se las se las digo a diario a los clientes para que se les para evitarles de que tengan que perder más tiempo gastar más dinero que están fuera del presupuesto que llevan. Así es Pedro una preguntita a aquellas personas que dicen mira yo quiero ir al hospital a ponerme las vacunas para que me cobre menos allá en los análisis eso es cierto. Sí, eso fue la parte que yo te hice la comunicación ahorita yo les recomiendo a la persona de verdad de verdad a quien no se la ponga ya porque cuando llegan a la clínica como quiera le van a poner como quiera le hacen la evaluación la busca de la plataforma el hospital se toma tiempo para subir a la plataforma y si tú quieres se puede comprobar por ejemplo tú vas y te pones la vacuna hoy tú vuelves en dos meses tres meses y todavía tú no la encuentras en la plataforma. La única vacuna que estaban subiendo brevemente antes era la de COVID que te aparecía de una vez la plataforma y ellos de una vez la conseguían de una vez porque en la clínica hay una parte que no se lo va a decir la clínica mientras la persona no esté físico. La buscan la buscan en la plataforma y también la buscan en la perdón en el calendario y por eso es que tú vas a ver que hay personas que dicen porque yo la tengo que yo esto que yo lo otro entonces se dan esas situaciones de que se dan esas situaciones de que la persona le cae esa preocupación y por eso siempre tuve escuchar de que ellos quieren como pagar menos señores. Entonces la clínica desde el primer momento que le abren la puerta tiene una red de empleados que cobran por eso y yo le digo a la persona eso como chofer yo se lo hago como único pero cada cosa tiene un proceso y tienen que cobrar ¿me entienden? Entonces las personas les interesa que esos análisis lleguen al tiempo correspondiente a la embajada, a la clínica, perdón, al consulado. Entonces por eso yo le digo a todas las personas no se desesperen, no se pongan la cabeza loca para decirlo en esos términos. Váyanse con la vacuna que ustedes tienen anterior y lleguen a la clínica y váyanse con su dinero suficiente porque el problema es que como quieras se la van a poner. Bueno Pedro entonces ya finalmente dime dónde te encuentras hermano la gente que quiere viajar contigo para el consulado, para las huellas, los análisis y a propósito las personas que tienen ya huellas después del 23 de septiembre tendrán un nuevo lugar para tomarse las huellas. Aún no tenemos ese dato pero se dice, se dice que es en Zambil, se dice. Sí, hay comunicaciones pero todavía con honestidad tendríamos que esperar. Correcto. Por ejemplo como te expliqué con los precios de los análisis, ya quizás para la próxima semana ya tendríamos realmente ya los lugares que van a ver las movilizaciones, van a ver los precios nuevos de la clínica y mayormente lo que necesitamos es a las personas que nos están escuchando, esperar que a través del programa se les va a ir comunicando paso por paso como siempre lo hemos estado haciendo. Y nada, a todos los oyentes es importante, es importante pasar por la oficina y yo estoy ubicado, por ejemplo, estamos en Tamborí pero tú sabes que la persona no puede llamar y donde se encuentra siempre le vamos a recoger. Correcto. Así es. Y te dicen cómo es el servicio, cómo es el trato y todas las comunicaciones que nosotros le estamos haciendo a través del programa. Deme el teléfono, mi hermano. 809-861-5435. Repítalo, por favor. 809-861-5435. Muchísimas gracias, Pedro. Dios me lo bendiga, mis reyes. Nos juntamos un poquito más tarde, será verdad, para los aquellos. Sí, sí, sí. Yo le caigo por ahí, fue porque ayer se me atendió un poquito y no se preocupe. Gracias, gracias, mi hermano. Es un placer y más adelante le tendremos más informaciones porque de verdad son muchas. Y a todos los oyentes que, como te dije, que visiten la oficina para que vayan totalmente confiados y así no haga fallo con los movimientos y los compromisos que siempre. Gracias.